Ahora sí que sí, hemos llegado al momento de la entrega de premios Spanavis 2023. Otro año más, estamos aquí reunidos para hacer la entrega de premios de esta gran serie. Para mí es un placer, compartí en la CV de Genfer el año pasado y este año tengo el honor de hacer yo también la entrega de premios. Bueno, todos los expositores y profesionales han tenido la oportunidad durante todo el fin de semana de dar sus votaciones. Así que comenzaremos, ¿vale? So, Spanavis, now we are going to begin with the awards 2023. It's a pleasure for me to share once again these awards with you. I had the pleasure to give the awards in the past CBD and Fair, here also, en Fila de Conellá. So, we are going to start right now. All the expositores and professionals had the opportunity to give their votations during the weekend, so let's start. Vamos a empezar con el mejor stand. So, we will start with the best stand. Gracias. So, the best stand, el mejor stand, va para Cana. Muchas felicidades, Cana. Congratulations. Thank you, Spanavis. We love you all. We are very glad to be here. Thank you all for voting. Love you, Spain. The next award goes to the Best Seat Pack. And the winner is BSA Seats, BSF Seats. Congratulations. Muchas felicidades. Muchas gracias a todos. Tiger, Stronger, Faster, Doc Primo, Papá. Qué grande, qué grande. Muchas gracias a todos. Gracias a todo el equipo de BSF. ¡Papá! Que va para el mejor nutriente. The next award goes to the Best Nutrients. Leave your appearance for a long. Y el siguiente premio, como no, se le lleva a BAC. The next award goes for the Best Nutrients to BAC. So, congratulations. Muchísimas felicidades. Spanavis, muchísimas gracias. Otro año más. Muchísimas gracias. Aquí estamos todos juntos. Hemos conseguido otra vez el premio. Y nada, chalo las gracias a todos y a todas. Esperamos que el año que viene nos veamos todos juntos. Y nada, que muchísimas gracias. Gracias a todos. ¡Viva el Palavis! Gracias. El siguiente premio va para el mejor producto de cultivo. The next award goes for the Best Cultivation Product. El ganador es Plantasur for Pure Let Pro 680. The next award goes to Plantasur for Pure Let Pro 680. Plantasur, muchísimas felicidades. Plantasur, congratulations for the award. Plantasur, ¡Viva el Palavis! Muchas gracias a todos por que nos han votado. Es la primera vez que nos llevamos un premio. Tampoco estaba preparado para esto. Muchas gracias a todos por estar aquí y por votar. pues larga vida a cada vez chao we continue with the next winners el siguiente premio va por el mejor producto post cultivo el siguiente premio the next award goes for the best post cultivation product y se lo lleva Cali Terpens por Terps Spray and the winner is Cali Terpens for Terps Spray congratulations muchisimas felicidades estoy revento pero bueno segundo año consecutivo para Cali con un productazo ya veis el resultado de inventiva esfuerzo y paciencia y además que al alcance de todo el mundo que todo el mundo acaba sabiendo que esto es muy bueno la marihuana tiene mucho más camino por recorrer muchos más enlaces entre nosotros y que al final esto debe comer a mucha gente y todos podamos vivir mucho más tranquilos de lo que ya estamos de apretados ¿sí o no? ¡Sí! ¡Sí! pues muchas gracias a todos y muchísimo más el año que viene gracias ¡Muchas gracias chicos! vale vamos con el siguiente premio que va para el mejor producto de Paracernalia the next winner the next award goes to the best Paracernalia product by Pufco por Cupsi va para Pufco por Cupsi muchísimas felicidades congratulations no sé si se han enterado Pufco hola Pufco bueno pues seguimos con el siguiente ganador esperemos que luego Pufco pase por aquí para llevarse el premio o sea que sea entonces ahora sí vamos con el mejor producto de Cañamo the next award goes to the best product y se lo lleva Canabier por Canabier la original Canabier por Canabier la original muchísimas felicidades congratulations bueno dar las gracias a toda la gente que nos ha votado la enhorabuena a la organización por el gran trabajo que lleva a cabo y nos vemos el año que viene arriba Panabies vale bueno ya van quedando poquitos vamos con el siguiente premio que va para el mejor producto de CBD the next award goes for the best CBD product the next winner is genetic for critical bilbo CBD balsam congratulations muchísimas felicidades es amen tenemos voz este año tenemos voz muchas gracias a todos por estar en España Creo que sería injusto que un acontecimiento como un móvil que mueve 80.000 personas sobre todo el mundo y luego vienen 50.000 en Esparavis, no se entera de Dios. Solo algún subnormal que quiere mirar si tiene un poco escondido en el bolsillo. Gracias a todos, sois una puta pasada y os queremos. Gracias. Muchas gracias. Hola, hola. Mira, este año han hecho los premios más grandes, más grandes, son más grandes. Ahora no nos caben en la puta vitrina, pero esperemos seguir con vosotros a todos y disfrutarlo, coño, de verdad. Eso solo pasa una vez al año y se llama Esparavis, Esparavis, Esparavis. Pasadlo. Vale, vamos con el penúltimo. El mejor vaporizador. The next award goes for the best vaporizer. Y se lo lleva... Pufco, de nuevo, por Peak Pro. Pufco, again, for Peak Pro. Congratulations. Muchísimas felicidades, Pufco. Pufco, again, for the best vaporizer. ¡Pufco, again! ¡Pufco, again! ¡Pufco, again! ¡Pufco, again! ¡Pufco, again! ¡Pufco, again! Hello, thank you so much. This is great. We're really excited to be here. We love coming to the Spanibus. We love Barcelona. We love Barcelona. Yay! Thank you so much. Thank you so much. Ahora sí, hemos llegado al último. We arrived to the last winner from this Spanibus 2023. El último ganador de esta edición de Spanibus 2023. Y se la llevan por el mejor producto novedoso. This award goes for the best new product. Y se la llevan por el mejor producto novedoso. Y se la llevan por Atami por Rux Bastik. It goes to Atami por Rux Bastik. Congratulations. Muchísimas felicidades. Buenas noches, Spanibus. Es un honor este premio y estamos encantados de presentar nuestro nuevo producto. Muy pronto estará llegando a las tiendas y esperemos que lo disfrutes. Muchas gracias. Vale, Spanibus. Hasta aquí hemos llegado con la entrega de premios de esta edición. Ha sido un super placer compartirlo con vosotros. Es un placer compartir este Spanibus 2023 con vosotros, este award. Muchas gracias a todas las personas por venir a este evento. A todos los expositores, a todos los patrocinadores, a todos los patrocinadores. Y te invito a no olvidar de venir el año 29 y 30, en septiembre, a la CBD Hemfair. El año que viene haremos otra vez la segunda edición de la CBD Hemfair, de la feria del CBD, aquí también en la gira de Cornilla. Es súper guay. Hay productos súper especiales. Puestitos también muy, muy, muy especiales. Y os invitamos a que vengáis, ¿vale? Muchísimas gracias. Ha sido un super placer.